Tiempo con Gracachalán, Gloria a Dios Gloria a Dios, amén ¿Cómo están los hermanos? ¿Cómo están? Hermanos de... ¿Cómo están las hermanas? ¿Cómo están? ¿Y su familia cómo van? ¡Qué bien! Vamos a cantar en nombre del Señor Dios bendiga el hermano José Tipaz Bendiciones en nombre del Señor Hermanos, también a todos los hermanos También a mi compadre Padre Tomás, bendiciones en nombre del Señor También la Junta Parroquial ya regresaron Regresaron y siempre Los gordos regresaron otra vez Vamos a cantar en nombre del Señor Oh mi Señor ¡Oh mi Señor! ¡Qué a su nombre! ¡Aleluya! 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 Vamos cantando a todos Vamos cantando a todos Oh mi Señor ¡Ayúdame! 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 Nunca me vengué, oh mi Señor Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, oh mi Señor Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, oh mi Señor Y a su nombre Y a su nombre Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser, amor, por qué Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser, amor, por qué En medio de las luchas, en medio de las pruebas Nunca me vengué, oh mi Señor En medio de las luces, en medio de las pruebas Nunca me dejé, oh mi Señor Ahora todos Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, oh mi Señor Yo te seguiré, yo te seguiré, oh mi Señor Y a su nombre Yo te seguiré, yo te seguiré, oh mi Señor Y a su nombre Gloria al Señor Hermano Pedro Hermano José También el hermano Diego Saludos hermano Diego Bendiciones hermanos Vamos a cantar a cantar ese canto Si tuvieras fe Gloria al Señor Hermano Juan Hermano Juan Hermano Juan Hermano Juan Ah bueno Ay, saludo hermano Miguelito también Nombre del Señor Toda la junta Eh, juntir Quisilí Quisilá Mat chingón Quisilá Quisilá Saber Su Quisilá Mano Elmer También Quisilá Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Mariano Lleveo Música Lleveo Música Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Música Música Lleveo Y a su nombre Enseñame Música Vamos cantando todos Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia hermano, Dios te ayudará Si viene lucha, si viene prueba Confío en Cristo, mi salvador Si viene lucha, si viene prueba Confío en Cristo, mi salvador Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Saludos Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia hermano, Dios te ayudará Te ayudará Te ayudará Si viene prueba Confío en Cristo Mi salvador Mi salvador Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Mi salvador Te ayudará Y es un hombre Te ayudará Por los días Que le ayudará Te ayudará Música Cuernos aplausos al Señor Así que amados hermanos, en nombre del Señor Jesús Un país contento, que será Cangatar ese canto, en nombre del Señor Dios con nos bendecir Su no lo que tiempo, que será Cangatar ese canto Ayúdame Señor ¿Verdad que sí? Amados hermanos Vamos dando los pasos en la obra de Dios Vamos a cantar en Cristo Jesús Música Todos Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus corazones Aunque Y a su nombre Y a su nombre Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus corazones Aunque 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 Quieren pedir Mi bendición Ayúdame Avanzaré 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 Hasta llegar Donde Donde Tú Estén Ayúdame 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 Avanzaré Avanzaré Hasta llegar Donde Donde No esté Ayúdame 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 Y a su nombre Ayúdame Ayúdame Ciencias Tornos Almar El mar Y a su nombre Ayúdame 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!